El puto magos culo no se me ocurre nada. Buenas soledades, ahí está. Me acabo de ver el capítulo 5, no. Sí, sí, no, sí. 5, sí, sí, 5, 5. La temporada 2 de Cien Man, como siempre, si quieres ver una acción, bienvenido en el Twitter de Twitch, nos vemos todo en el directo, en el caso de los directos, porque es en el directo, tenéis la descripción de la información, cual te gustaría poder leerla, podré preguntarme la que es un Twitter más rápido, yo puedo escuchar el Twitter, te digo puntos, te digo puntos, te digo puntos, te voy a dejar un clip de la narración para que veas como es. Ok. Es que este capítulo, sinceramente, es bueno, pero me da muy igual, porque, ¿cómo os lo explico? ¡Hay un puto dragón! Es como, ¡oh, sí, hemos acabado con los orcos! ¡Yupi! ¡Misión Q! ¡Hay un puto dragón! Hay un puto dragón que de pasiva está absorbiendo la vida, energía vital a todo el mundo en la isla, y por si acaso tenemos un mago oscuro, que parece que está controlando al dragón. Como, ¡oh, sí, todo este capítulo ha estado muy bien! ¡Me importan tres huevos! ¡Pero tres soberanos huevos peludos! Pero el capítulo es muy bueno, la verdad. O sea, es como un... El capítulo empieza con un flashback, donde vemos lo de la reina orca, que el mago oscuro la... Fue un plan desde el principio. El mago oscuro acabó con los ogros, secuestró a la reina orca, y literalmente la trajo tranquilamente a esta isla para que arme el bombardeo. No sé pa' qué... No sé si... Es que hay problema. ¿Por qué el mago trajo a la reina orca aquí? ¿Para hacer la misión de heroínos? ¿Sabe que los héroes iban a venir? ¿Cómo sabe que los héroes iban a venir? ¿Cómo saben que iba a estallar el volcán? ¿Cómo sabe que eso invocaría un dragón? No sé. Pero el mago oscuro cae seguro que sabe todo de esto y lo ha planeado desde el principio. Pero no sé. No sé cómo lo sabe. Pero bueno... Mientras, ignoramos al dragón porque... ¿Vale? Y tenemos que hablar con los orcos, ¿no? Los orcos son tontos, pero no gilipollas, y se quedan escondidos ahí porque tienen ventaja. Aunque intenten sacarlos, los orcos no salen. No. Bueno... Eh... Así que su plan, básicamente, es... Eh... Decirle obscenidades. Mientras la mico le está diciendo... Pene erecto. Lo cual es... Estúpido. Es como llamarle a alguien... Nalgas en culo. Es como un... Sí, son insultos, pero no tienen coherencia, ¿no? Como los que hacen en LOL, ¿no? Como te dicen maricón y luego que le chupes el pene. Como... Dan por hecho que maricón es algo malo, pero luego quiere que seas maricón con él. ¿Entiendes? Ese tipo de nivel, ¿no? Mientras la reina orco se levanta, llega al barco y se va a pirar, pero luego quiere volver, pero luego no. Está un poco bipolar, la pobre. Y aparece el del mandoble que os habíamos olvidado de él. El de Perilla muerto en el tsunami. No lo tengo ni puta idea. El del mandoble viene en el barco y la reina orca está acojonada. No es coña. Está acojonada de un pavo nada más. Porque sí. Por el mandoble. Así que espera que venga otro tsunami, otra orla gigante, para atacarle por sorpresa y destrozarlo. Mientras, el protagonista se pone con que... Oh, ¿por qué el rubio es tan buena persona y yo soy tan asqueroso? Oh, me odio a mi... Sí, ¿vale? Me importa el jugo, ¿vale? Y hace un plan. Que es hacer un carreto, una carrilla llena de lava y usar al pavo como lanza. Porque al rubio se le han comido las piernas. Así que lo va a usar como lanza y va a lanzarlo para atravesar a un orco. Y luego con un martillo va a volcar la lava encima del otro ogro. Ah, no lo he dicho. Pero los ogros están protegiendo a la futura reina, a la niña. Una niña ogro que es básicamente una reina abeja. O sea, nos cuentan que los ogros follan como conejos. Y una sola ogra puede dar 100.000 ogros. Pero hay muy pocas, ¿no? Por eso, tiene que estar protegiéndola. Así que el prota, cuando lanza la lava al ogro, está como... ¡Aaah! Quema, porque sí, la lava quema. Como si, yo que sé, como si te echan el spepplement. Sí, están comparando, yo que sé, una quemadura del sol a lava. Una picadura de insectos, de abejas, hormigas... ¡A lava! Le ha echado un lava encima al ogro y está como... ¡Aaah! ¡Gema! ¡Ay, tengo que ponerme cremita! Y luego se lleva a la niña. Yo me he quedado flipando porque... Esa niña debe pesar 60 kilos, le lleva en un brazo. Como si es un saco de patatas. Y la niña ni patalea ni nada. Luego no entiendo por qué. Pero así, esa niña debe pesar un huevo. ¿Vale? Le lleva allí como si fuese nada. Un saco de patatas. ¡No! Para luego, por fin, lanzarla a la lava. Todo el plan era lanzarla a la lava. La obra no hacía nada porque había sido apuñalado un huevo de veces. ¡No! Y él te está como... ¡Oh, lo siento! ¡Sé que sois...! ¡Sí, sí! ¡Oh, lo siento! Somos malos también porque matar esta... ¿Vale? Bla, 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 bla. Luego lo tira y tenemos la escena dramática del ogro padre cogiendo a la niña, sonriendo al final y la niña muriendo en la lava. En la escena está bien. La escena del padre ogro quemándose en la lava con la niña ha sido muy bonita. Eso sí que está bien drama. Pero claro, si le pones todo el capítulo dramático y una escena dramática, tu drama es una puta mierda. Es como, no, no, la película es buena. Me he reído una vez con un chiste en una hora y media en una peli de comedia. ¿Vale? Pero bueno. Mientras, ¿no? Las secundarias hacen referencia a Terminator y coge un chico y una bala porque sí, porque no importa, ¿no? Sí, pero bueno. Se ve que la rubia que estaba en el tsunami pudo salir del agua, revivir, y su idea fue me voy a desnudar, voy a hacer fanservice y voy a cabalgar una ola con mi escudo de metal. Lo cual funciona. Y llega al puto barco cuando está el mundo a matar al del mandoble, ahí cabalgando, no se pone armadura porque y empieza a rajar a la obra. No consigue una mierda, pero gana tiempo para que cuando pierda y vaya a matar al del mandoble, de repente una bala atraviesa el pecho, la espalda. ¿Por qué? Porque se ve que el tsunami ha traído al barco de vuelta. El barco se va a tomar por culo, pero los tsunamis han traído otra vez a la isla y casualmente justo a la parte donde estaba la amiga con el mataogros para dispararle por la espalda. La obra está como, estoy muriendo, mis hijos, drama, drama. Y el mandoble, porque estaba muriéndose pero quería robar la kill, ¿no? ¡Cáese! Y se caen al suelo, el barco se va a ir a la puta por la lava, pero el del mandoble empuja a un barco gigante con un montón de gente dentro mientras le cae lava encima. Porque la lava no funciona. Sí, puede quemar ogros, pero humanos no, que están motivados por el poder del anime. Sí. Y después de todo esto tenemos la cena final, donde por fin se acuerdan que hay un puto dragón. Y dicen, oye, estoy sintiendo que la energía está siendo absorbida y va todo para arriba. Y la gente, un porqué arriba. ¿Qué coño hay arriba? Un puto dragón. Que aparte vemos como el mago calvo que diga que había, ¿no? Está con el dragón, con un símbolo error en la cara. O sea, o está controlando al dragón, o quiere controlar al dragón. Algo malo va a pasar. Aparte, no pueden ganar a un dragón y a un mago oscuro. Es como un... Por lo cual, recemos para que digan, me voy. Y no quieran destruir la puta isla. Porque recordemos que necesitamos una vaca. Para ser una vaca en la isla para poder hacer la mierda misión. Hay un puto dragón. Hay un puto dragón. Hay un puto jodido dragón. A no ser que el mago oscuro quiera absorber el dragón. Típico de conseguir el poder del dragón para él mismo. Y luego diga, gracias, me voy. No os mato porque, mira. Soy majo. Soy majo el mago. No, yo que sé. Quizá está subiendo el dragón. Quizá su plan era sacar al dragón del volcán para luego absorber. Típico mago oscuro, ¿no? Típico de coger una... ¿Cómo con un, yo que sé, en Dragon Prince? Siempre la de coger un mago, una criatura mágica para conseguir su poder. Algo así, no sé. No sé. En la magia oscura puede estar en tantas cosas... Bueno, puede ser cualquier cosa. Puede controlar al dragón, puede absorberlo, puede hacer cualquier cosa. Pero lo que yo sé, seguro, es que no pueden ganar a un dragón. Pero actualmente no tienen el nivel de ganar a un dragón. Pero bueno. Da like. Debo.